¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Good girl. Arrap do'n. Good girl. White it. White it. White it. White it. Ay. Meron kang anorasis na naman dyan. Sinukubagat sa'yo. White it kay. White it kay, ha? White it o white it. Tutot bra si Coco. Hello guys. Pagtutot bra si Coco guys. May ano yung pinurito o. Si Tartar. Ayan o. Ami. Canteenada. Tartar. Canteenada. 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 Tartar. en el en el en el a yo ah yo unée y pul blancas irayan y ahí y y y y y y y h y y y y y Bien, 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 bien. Eh, sorry, sorry, sorry. Nadugo ni gums. Mira. Diyan nga. Ayan, o. Nana. Dapat laging ginapras. Eh, may kabitis na, o. May kabitis ka na, o. Isa pa. Nga nga. Nga nga, patingin. Kabila, kabilang side. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Lila. Last na. No, 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 no. No, 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 no.